84 ahora los sobres y cortos solamente para que quede grabado en el directo lo que decís me va a salir algo o no me va a salir nada? yo digo que te va a salir algo bueno vamos a ver yo digo que te va a salir Cristiano 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 a ver que te toca vamos a ver oh quién está? no, para, ya me comentaron uy, no tengo el teléfono, ahí me fijó, qué me pusieron se viene la chicha Pará, pará Uh, a ver, pará Ahí me fijo ¿Qué me pusieron? Si no, escríbeme de vuelta Porque ahí voy a poner mi directo Para que no sé No, no sé qué me pusieron A ver si se ve Ah, ¿qué hace el pelado? Pelado Pelado, deseame suerte Pelado Pelado Tino nervioso, pelado Pelado, ¿crees que te labran? No, labroso Pelado, labroso Se me viene de ver uno Tino nervioso, pelado Pará, oh, no, tengo que poner acá, ¿no? Ah, no me deja poner acá, ¿no? No, labroso No, labroso No me deja poner, no ¿Por qué no la puedo abrir yo? La dejá que labroso Bueno, capaz de jugar a abrir el de más 83 Vamos a hacerlo rápido, pelado Vamos a hacerlo rápido, pelado Vamos a hacerlo rápido, pelado Listo Abrí que yo te digo Este abrí, este que te estoy mostrando Voy a apretar aquí Cristiano Cristiano Bueno, un hijo cristiano, eh Cristiano Camina Por favor, te pido Dame algo Cristiano Nooo Que liga de mierda Que asco, boludo Y vos también te vas a tocar un... Que liga de mierda No, mirá vos Que basura, boludo A ver Decime que es transferible Nooo Y decía No lo puedo abrir al otro sobre A ver Decime que es transferible A donde lo meto a este Nooo Decime que no lo puedo abrir al otro sobre Nooo A donde lo meto a este A donde lo meto a este Si Gracias Enrique Si Esto lo puedo recuperar, no? Si lo descarto? Si A la mierda Creo que lo puedo recuperar desde la... Enrique te escribió, no? A esto lo puedo recuperar, no? Si lo descarto? Si A la mierda Por favor Por favor Por favor Te va a tocar Luka Modri No Modri no Tots? Ojo Nooo 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 Que basura Que basura Que basura Papá te están escribiendo Que basura de mierda Que basura Que basura Que basura de mierda Que basura de mierda No te la puedo creer Que basura Reseo Primero tenía una hueva, ¿ya? Mira yo Otra vez arquero, mirá Mira Otra vez el arquero de mierda, éste Bajame un poquito a mi Santi porque me escucho en el cocino. Estaba pensando en, en, si bueno chicos esto es todo, no, no, fue tristísimo, no fue tristísimo boludo, tristísimo. O sea, fueron dos sobres pedorrísimo, me voy a hacer a Darkliss me parece, creo que con toda la mierda que me tocó me voy a hacer a Darkliss. No me, no, o sea no me convence, o sea está bueno Dembélé pero no me convence. Te pide demasiado. No, no me convence. O sea podrías, esta plantilla la tengo ya, esta la tengo. No, no me voy a hacer a Darkliss. No, te están escribiendo. No, que basura, no te la puedo creer la verdad. Y te están escribiendo papá. ¿Sabes por qué me hace a Darkliss? Porque me lo compré hace, hace, me lo compré ayer, no sé por qué me lo compré. ¿Sabes por qué me hace a Darkliss y por qué me lo compré? No puede ser loco, no puede ser. No. Encima, encima te tocó eso. ¿Qué andas pelot? ¿Qué andas haciendo? No, estás, no, cualquiera. ¿Estás laburando o qué? No, Uli, la re cagamos boludo, no va a salir de nada. No, de verdad. Me tenia el caquillo. Vos sos más mufa todavía. Es verdad, no te toca una rica acá. ¿Sabes por la idea que me tocó el nominado de Tori? No, pero esta no. Te digo de Tori. Sí, pero vas a re mufa, Santi. Es verdad, vos te toca... Vos sos de más mufa de los tres. ¿Quién? Santiago. Me gusta ver más mufa de los tres. Tengo que sacar a este, a este no lo voy a dar a Feki. Saca ese secreto, Santi. Le voy a dar a este forro, que no lo quiero ni ver ya. Tengo que sacar a este, a este no lo voy a dar a Feki. Silma se puede ir. Este forro, que no lo quiero ni ver ya. Uy, este para la liga, mirá, para la liga africana. No, ¿qué hice? No, algo le hice a Imán, ¿no? Si, no. Un vuelte para la liga, mirá, para la liga africana. No, ¿qué hice? No, algo le hice a Imán, ¿no? Uff. Tiene que dar a 89. Ah, mirá, me da 89. ¿Papa? ¿Qué? ¿A este quisiera cambiar a ver? No sé. No creo. No puedo poner a otro a ver. Chuma. A Caicedo lo dio, ¿no? No sé. No sé. No puedo poner a otro a ver. Chuma. 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 A Caicedo lo dio, ¿no? A ver. Ya lo di a Caicedo. Chuma. A Caicedo lo dio, ¿no? A ver. Oh, no quiero a Dagundogan, ¿qué hago? Yo creo que con todo lo que me tocó me puedo hacer a Dagli de tirón así, ¿eh? No, no puedo bajar la media. Y este, a ver. Si este me da... Listo. Se va a este. Se va a Gilmas. A la mierda. Uy, no. Rodrigo, no. Pará, Rodrigo, no. Uh, pero no tengo otro para dar. De media 91, a ver. Podría dar a Debrick. Al Pulga. Podría dar este forro de laudro que no lo voy a usar en la vida de Dios. Ya fue, lo doy igual. Podría dar este forro de laudro que no lo voy a usar en la vida de Dios. Ahora me estoy con Toys. Acá me muero. Aquí me falta, a ver. Tengo que entregar... A Icardi y a Geshe. Haciéndome a Duglish en vivo Lo que iba a hacer un super directo De los dos De los últimos Y se terminó convirtiendo en un Haciendo a Duglish A ver, 84 Podría estirarme a hacer este, el 85 A ver este A ver, 84 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 Ahí está Ahí está Acá me pide bastante química Vamos, Nadia María Tengo que ver una de la Premier A ver, ahí Qué basura, loco La verdad Qué suerte, ¿no? Quedé como shockeado Ni siquiera un tarnier Algo que valga la pena Bueno La madre a este La llama que llama Che, me puedo hacer a Duglish Ahora mismo Me estoy dando cuenta Santi Oh, ahí tengo que meter un jugador El equipo de la semana Si estoy hablando bueno Me da ni bola, Santi Re triste No, no me alcanza Tengo que poner algo más Está siendo grande, Santi Sos re Gil No, no, no A ver si meto un Gulaski Tampoco Un Sommer Un Sommer, sí A ver si meto un Gulaski Tampoco Un Sommer Un Sommer, sí A ver acá Este tendrá que cambiar No, tiene que ser Mida 85 Así, así No puede ser Mida 84 Ah, sí Puede ser Mida 84 No puede ser Mida 84 No sé a quién meter Oh, no sé a quién meter A ver acá Si meto otro Un Wixel No, un MC A ver Un parejo Un parejo Me vendría bien Ahí está, mirá No estoy haciendo Ailis de tirón Yo sabía que con lo que me iba a tocar Me iba a poder hacer Ailis ¿No? Sí ¿Y el otro se abrigó? Sí ¿Y el otro? También, todo No, se voy a abrir yo Tenés mala suerte No, ahora sí Se voy a abrir el otro Me va a tocar una buena suerte Igual me tengo que guardar medias Para cuando salga el dotcel De la ¿Asegurado? Acá del ultimate, ¿no? Me va a tocar una buena suerte Me estoy liquidando todo ahora Acá del ultimate, ¿no? Quiero que me toque A Messi ¿Vos decís? ¡Ah, no, ya sé! No camina, qué basura Bueno, por lo menos panel Transform Bueno, está bien ¿No está mal? No, está bien ¿Te di que me toca una buena suerte? Mirá Yo quiero que me toque a Messi Lo ve Ah, ahí está La Ah, ¿cómo se dice? El vaso de Messi Bueno, creo que lo vamos a dejar acá ¿No, Uli? ¿Eh? Voy a guardarme algunas medias Para donde salga el SBC Acá voy a entregar a Di María Uy, María Que ya me carrea un montón ahí Sí, es el mejor Y con el icono ponlo No, voy a entregar ese también De la... Este voy a entregar Este Creo que me puedo hacer uno más Y guardarme las otras medias Papá, te vas a fijarte ¿Euli? Tienes que fijarte que no te tienen Acá va a meter a que destacaste vos a Rafford Que algunos son feos Vamos a ver acá Un MCD O un MCO ¿Un MCO? Ahí está, este ¿Para qué papá en la MCO? Para la media Para subir la media de la plantilla Bueno, voy a hacer esta última Después de más me guardo Me guardo las medias Algunos hacen Directo a un FATBOY No me va a alcanzar me parece Por lo que estoy poniendo Veo que no me está alcanzando Me va a alcanzar las medias Ah, tengo Benzema también para entregar El de la nave del Fortnite Yo no puedo De TOTORROSTRE ¿TOTORROSTRE? ¿Qué? ¿De TOTORROSTRE? ¿Te está criando a pelado? No, el pelado se hace cansó Dijo, no, este es muy perdedor Dije, se fue Me abandonó el pelado ¿TOTORROSTRE? No, el pelado se hace cansó Dijo, no, este es muy perdedor Bueno, vamos a probar ahí A ver si me da No, mirá, me falta un poco más Es que la cagué con este Con este la estoy cagando No, porque al pelado le iba a decir Que juegue al Fortnite Porque va a aparecer una nave 92 90 Tiene que ser 188 No es una plantilla esta Entrego a Romariño o a Corona A la mierda Me importa 3, carajo Mirá el papá 88 Puede ser Decime que puede ser mirar 87 No, es 88 No me fijé, ¿no? Puede ser mirar 88 Me parece que el pelado se fue Puede ser mirar 87 El pelado se re fue, sí F No, no te quiere escribir más 86 no, ¿no? No, 86 ya no Vamos a meter a este a Blake Que ya lo tengo repetido 3 veces Bueno, listo Estoy entregando un Di María Estoy re loco Pero bueno, es intransferible ¿Qué vas a poner con el cojo, papá? A Douglas Porque me lo compré Y como tengo tantas medidas al pedo Ya se lo vengo Ya está Me lo hago gratis Y lo vendo al otro Douglas Y a la bosta No me toca ni un panel Bueno, vamos a cortar acá Porque si no me seguí entregando No me voy a guardar ninguno Para los Ultimates Sí Así que Vamos a terminar acá Bueno Una super cagada El directo Pero bueno Es lo que hay Mañana por ahí Hacemos otro